El plazo para votar el nuevo nombre del Estadio Municipal de la Ciudad de Cádiz ha comenzado este lunes a las 10 horas a través de la dirección web o cadizdigital.es barra votación guión nombre guión estadio. Las personas que desean participar en este proceso de votación popular, el primero abierto por el Ayuntamiento de Cádiz en su historia, tienen la oportunidad de hacerlo hasta las 0 horas del próximo 26 de octubre y podrán elegir entre los siguientes nombres. Ciudad de Cádiz, La Pepa, Gades, Bahía de Cádiz, Gadir, Nuevo Mirandilla, Tacita de Plata y De La Laguna. En concreto pueden seleccionar tres opciones de las ocho alternativas planteadas que más le gusten y puntuar asignando respectivamente tres, dos y un punto, siendo tres la puntuación más alta y uno la más baja según precisa en un comunicado del consistorio. Solo serán válidos los votos emitidos por personas empadronadas en Cádiz que aporten el número de DNI y una dirección de correo electrónico en el formulario abierto antes de emitir el voto en la dirección web citada. El Ayuntamiento sugiere la abordación de un número de teléfono para contactar en el caso de que hubiera alguna incidencia con la dirección de correo electrónico. Los datos de las personas que participen, una vez emitida la votación, serán cruzados con las bases de datos municipales para contrastarlos. Los votos que no cumplen este requisito serán anulados. Tras proceder a la contabilización de los votos, una vez validados, se anunciará cuál de las propuestas ha resultado la vencedora, pasando a denominarse así desde entonces al Estadio Municipal de la Ciudad de Cádiz y culminándose, de esta forma, el proceso participativo que se inició el pasado 27 de julio con la recepción de propuestas.